Triunfo de Newes aquí en el Parque Independencia, una victoria que comenzó a consolidarse con el mismo gol de Eince a los 36 del primer tiempo. Hubo un solo equipo porque Newes dominó desde el primer momento en la tenencia de pelota, después lo tradujo en el arco de enfrente ante un gimnasia que solo reaccionó en los primeros minutos del segundo tiempo. En donde pudo adelantarse en la cancha, pudo quitarle un poco la pelota en alguna acción allí cercana a generar alguna aproximación a Guzmán. Pero cuando Maxi Rodríguez, cerca de los 10 minutos del segundo tiempo, marcó el segundo, se terminó la historia. Ese atisbo de mejora que había tenido gimnasia se terminó en esa acción y Newes lo manejó a voluntad. Tal vez decíamos en el relato, sin generar tantas situaciones en la proporción a cómo manejaba y a cómo tenía la pelota, pero lo manejó a voluntad, lo terminó cerrando 3 a 0 y dando muestras de seguir siendo un equipo que tiene el mismo estilo de juego, la misma paciencia para elaborarlo y la misma solidez para ir a buscar los encuentros. Pero gimnasia, hoy esperábamos más de este equipo del Lobo que había tenido 100% del puntaje en las tres primeras fechas, hoy un paso en falso del equipo de Troglio que tiene material como para reacomodarse y seguir buscando en los primeros lugares del fútbol argentino.